Hoy en Mujeres al Borde Feliz de recibirlos como cada sábado aquí en Mujeres al Borde Hoy tenemos un programa muy musical, pero vamos a conocer el lado humano de The Republic Este grupo que nos está llenando de orgullo en America's Got Talent Y también tenemos al salsero, bueno, él es de mis favoritos, Alex Matos Así que este programa hoy es un toque de queda, quédense conmigo Cantante no se hace, se nace Nosotros no estábamos preparados para vivirlo sin él Tu familia te apoyaba con la música Que hay canciones que están un poquito subidas de todo ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos más difíciles que ha enfrentado este grupo? Aquí y ahora en Mujeres al Borde Un aplauso a The Republic Orgullo latino, orgullo dominicano Bueno, déjenme presentarles a este equipo y muchos más, pero ellos los están representando muy dignamente Que han llegado a participar y pasaron las audiciones con un gran éxito De American Got Talent Señores, The Republic Y aquí tenemos representándolos a Liz Un aplauso para Liz ¡Nica! ¡Tenemos a Kat! ¡Tenemos el hombre al borde! ¡Eso! Un hombre importante para este equipo ¡Jonathan! ¡Y su directora! ¡Una mujer al borde! ¡Lari! ¡Lari Boy! Señores, ustedes son un orgullo latino Ya, porque es así Escuchen bien Y ustedes no se imaginan O si quizás se lo imaginan La emoción que nuestro país y Latinoamérica vivió Cuando vio la presentación de ustedes Porque de verdad fue extraordinaria De verdad O sea, independientemente de lo que pasó Que fue que ellos quedaron fascinados Ya ustedes estaban pagos para nosotros Ustedes se lucieron lucidos Entonces, yo quiero que me cuenten un poquito Porque todo se ve muy lindo Y verlos allá tan bellos Echando pa'lante Y ya perteneciendo a una cadena De la más importante de televisión Que ni me lo dejan bailar Porque aquí ahora lo cuidan Porque ellos son estrellas de American Cat Talent Es correcto Entonces, yo quiero que me cuenten ¿Cómo empieza la República? Que yo sé que viene de Núcleo Extremo Bueno, Núcleo Extremo se formó hace 15 años Y Jonathan, yo un grupo más de amigos De esa primera generación Entre ellos Ninoska, Nika Que está aquí presente Simplemente nos gustaba bailar Nos juntábamos en la galería de mi casa Con la música de ese momento Michael Jackson, Britney Spears Backstreet Boys, NSYNC Eso no tenía ninguna Nos vamos a conquistar el mundo No, eran amigos que bailaban Amigos que bailábamos Y en ese momento se puso muy de moda Los concursos de baile Aquí en República Dominicana Y nosotros dijimos Wow, están ofreciendo premios Para ese momento muy llamativos Cien mil pesos ¿Qué haríamos con cien mil pesos? ¡Wow! ¡Wow! Vamos Y entonces fuimos Y eso despertó en nosotros Esta pasión Ese monstruo de Para esto que yo nací Yo vivo por eso Y bueno, poco a poco ¿Cuál fue el primer concurso? Bueno ¿Dónde llegaron carajitos muertos de miedo? ¡Nueve por nueve, Roberto! ¡También! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! ¡Ese es mi gente! Festival Nacional de Coreografía De nueve por nueve, Roberto Realmente eso fue Esa primera vez que quedamos ¿Qué? Quinto lugar, algo así Sí Quinto o sexto lugar Algo así Y la verdad eso fue como Vamos por más Y poco a poco Empezamos luego A ir creciendo Ganando competencias Y ese premio Que recibíamos Lo íbamos invirtiendo En nuestra academia Ahora vamos a poner el piso Y ahora vamos a poner los espejos Poquito a poquito Poquito a poquito Porque en realidad Entonces ustedes Podríamos decir que se formaron en la calle Empezaron bailando cada uno por su lado Así es Empezamos así Claro Sin embargo Luego Tuvimos la dicha De acercarnos a grandes personalidades De República Dominicana Muy queridas y respetadas para nosotros Como Carlos Veitía Juan Fidel Mieses Y solíamos ir sin miedo Y hablar con ellos Y ellos con mucho gusto Nos decían Sí, vengan Va que aprendan Ya eso fue ya en una etapa Un poquito más adelante O sea que después Ustedes sí quisieron prepararse más Como bailarines ¿Verdad? Así es Y me cuentan que después Ustedes empezaron a ganar Todos los concursos Que ya la gente no querían ir Porque sabían De verdad Me lo contaron Gente que son muy fanáticas De la música Es cierto Y me decían que llegó un momento En que ustedes iban a todos los concursos Y ganaban y ganaban Y ganaban Y era una locura Yo recuerdo algo Que una vez llegamos A uno de los concursos Y uno de los equipos Se salió del concurso Ay, sí Me lo contaron Inmediatamente Dije Yo me voy Esta gente Esta gente tiene que dejar De competir ya No, no, no ¿Tú te imaginas Que hubiese mucho caso a eso? Dejen de competir Porque ya ustedes ganaban mucho Y entonces ¿Cuándo pueden ya montar Su academia Que me imagino Que comenzó pequeñita Núcleo extremo? Sí, bueno Llegó un momento En que nosotros recibimos Una oportunidad De asistir a quien baila mejor Ese fue un reality show Que hicieron en República Dominicana Contra Puerto Rico Y fuimos al reality Y aunque no resultamos ganadores Del reality Teníamos una ventaja Que era que Todo el que uno veía en la televisión Quería bailar con nosotros Y ahí fue la primera vez Donde nosotros dijimos Wow, Jonathan Pero realmente Esto puede convertirse En una oportunidad De nosotros convertir Nuestro hobby En un proyecto de vida Vamos a aprovechar Claro Y bueno Poco a poco Fuimos creciendo La escuela fue creciendo Y ahora mismo Gracias a Dios Ya tenemos nuestra academia Fuera de la sala de mi casa Pero es una historia De verdad Que la contamos Con muchísimo cariño Porque fue un trabajo De equipo No fue algo Que pudimos haberlo logrado Nosotros solos Sino que ahí Todo el mundo Puso su granito de arena Tenemos un chiste interno Cuando entramos a los ensayos Los chicos empiezan Bueno, este blog es mío Porque este lo puse yo De verdad Que es algo que Ustedes son pareja ¿Verdad? En la vida real Porque sé que bailan juntos Y son pareja Desde aquel entonces Sí Nosotros nos conocimos Con 14 años Y ya a los 18 Ya Se formalizó Ok, no Que me la cuente yo Ay, qué problema No, cuéntamelo tú Vamos a ver Si él se acuerda La conquista ¿Quién se levantó Aquí en Dilo? Yo creo que ella Me levantó a mí Pero señor Mentira, mentira Mentira No, este Perteneciamos A equipos diferentes Y hubo un momento Donde competimos En 9x9 ¿En serio? Antes de todo Antes de todo Lo que ella te contó Antes de todo eso ¿Ustedes compitieron Por separado? Ajá Yo tenía un equipo Ella tenía un equipo Y alguno de los dos ganó De los equipos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién ganó? No ganaron Nada más que el amor ahí No, nos perdimos Pero, espera, espera Entonces, ¿qué sucede? Uno de los chicos Que tenía un miembro Era como muy amistoso Siempre vivía como Sabroso Entre cada grupo Preguntando Y qué sé yo Entonces, después de eso Él los invitó A un ensayo de nosotros Y llegó él Y yo dije Ahí está ¿Cómo? Y después de eso El hermano de ella Y yo duramos un tiempo Trabajando En equitrabajo por ahí Y yo iba a su casa La veía Y todo se fue como Armando Yo fui como hombre Tejiendo mi asunto Oh, Dios mío Y hoy no solo bailan juntos Sino que viven juntos La verdad que sí Así es Nosotros nos casamos El programa, de hecho Nosotros nos casamos Dentro del reality Quien baila mejor ¡Qué cool! Frente a República Dominicana Mis amores Quiero oírla a ustedes Mujercitas al borde Tornillas ¿Cómo descubren su pasión? ¿Cómo deciden? Esto va a ser mi propósito Porque yo sé Que tú lo hiciste En compañía de estos dos Que tú eres cómplice De esos comienzos Y ustedes ¿De dónde vienen? Bueno Bueno Sí, ya de aquí para allá Yo comencé Chiquitica Bailando ballet A los ocho años de edad Mi madre me inculcó Los primeros pasos Y después de ahí Ella me llevó A la Escuela Nacional de Danza Y ahí yo vi Que yo Era mi pasión Porque O sea Todos los años Es un sacrificio enorme Pasar Cada Cada nivel Hasta lograr Un octavo curso Porque dura ocho años Y yo dije Wow Esto es lo que me encanta Ballet clásico Ballet clásico Ocho años no es fácil aguantarlo Wow Lo lograste Lo logré Y yo dije Esto es lo mío Porque yo insistía en eso Y yo dije Bueno De esto es que tengo que vivir Y del ballet Al hip hop Como ustedes Bueno Sí Porque un cambio radical Bastante Mi hermana bailaba Con el grupo Núcleo Extremo Y yo un día la vi En una presentación Y yo dije A mí me encanta el ballet Pero esto yo lo amo Esto es lo que yo quiero Y ahí conocí a Larivelle Ella necesitaba bailarinas Más o menos Con esa línea Para un musical Y ahí fue que yo entré Y todo se Se concretizó Que vida Bien Me gusta Porque viene del ballet clásico Es como que le dio otra fragancia Al grupo Así es Y tu corazón Bueno Mis inicios Desde pequeñita De que yo tengo Que recuerdo Que tengo cinco años A mí me encantaba Yo siempre vivía bailando En mi casa Una música Entonces mi mamá decidió Ponerme en ballet clásico Pequeña Pero realmente Yo no duré mucho Porque yo soy demasiado Muy movida Entonces yo El ballet para mí Era como muy Para mí Pero realmente El ballet es muy importante Porque eso es lo que te da La base Lo que te forma Bueno Yo me formé Comenzando ahí Pero después Ya en la escuela Los grupitos Hay un baile Porque hay un acto Vamos a bailar Yo estaba de primera Alante Tuve a lo grande Y yo de la chiquitica Alante En todo Y todo eso fue Esa fue mi Hasta que conocí A Jonathan Que fue Yo conocí primero A Jonathan Para En el grupo Entonces ahí fue que Me invitaron Y decidimos formar Parte del núcleo extremo Y meses después Inmediatamente Conocimos a Laribel Y nos unimos Se armó el grupo Se armó el grupo Yo creo que no la robamos Porque yo me acuerdo Que ella tenía Muchas extensiones Y tú la ves Y tú decías Wow La necesitamos Pero esa niña Hay que tener aquí Ustedes estaban Y no la robamos Un grupo estratégico De que 13, 14 años De hecho Nosotros estudiábamos Para el bachillerato La prueba nacional Es junto Una cosa que quiero preguntarle Y es que a mí me encanta Cuando ustedes hablan De que ustedes Hicieron de su pasión Su propósito de vida Y decidieron enfocarse En lo positivo Y no en los obstáculos Cada vez que uno encuentra Su propósito Y dice eso es Es como que La vida conspira Con obstáculos Yo creo que Para hacerte más fuerte Y ver si de verdad Eso es lo tuyo Así es Vamos a ir a una pausa Pero yo quiero dejar Una pregunta A mí me encanta Cuando yo conocí Su historia Que ustedes mismos Dicen Nosotros somos amigos Que hicimos De nuestra pasión Nuestro propósito De vida Y decidimos Enfocarnos En lo positivo Y no en los obstáculos Yo sé que han vivido Grandes obstáculos ¿Pudieran compartir algunos? Vamos a la pausa Estamos conociendo A Da Republic Que está participando En America's God Challenge Y son un orgullo nuestro Y de toda Latinoamérica Volvemos Nosotros no estábamos preparados Para vivirlo sin él ¿Cuáles fueron Algunos de los obstáculos Más difíciles Que ha enfrentado Este grupo? Esa no era una batalla Que nosotros estábamos preparados Para perder Y lo voy a poner más rápido ¡Ay! 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 ¡Ay!